Cuando alguien me vea esta ropa que compre en Bali, vean nada más el tipo de tela, vean, le voy a enseñar el proceso que hay detrás, esta cosa vale 990 mil rupias, pero vean el proceso que hay detrás de todo esto. Para empezar, la tela es tejida en estos telares, es cosida en estas máquinas, vean nada más, hechas con manos balinesas, pero aquí lo importante no es eso, vean aquí está todo el proceso de la tela, aquí lo importante es cómo fue pintada esa tela, cómo fue hecha, vean aquí, está hecha con cera. Meten y empiezan a pintar así, empiezan a pintar color por color, por ejemplo primero se pinta el color del, digo el contorno, después se pinta el color, ahorita casi todos están pintando contorno, vean, vean aquí está, están pintando contorno y se pinta por los dos lados, se pinta por uno y por el otro lado. Pero aquí lo curioso es que todo es con cera de abeja y con cosas naturales, o sea, el trabajo dicen que para que se pueda hacer una tela como esta, dura aproximadamente de dos a tres semanas, un metro cuadrado. Y así, hasta que queda más o menos así, cuando queda así, cuando queda así, cuando le meten otro tono en la parte de abajo, pero como les digo, se tiene que pintar por los dos lados, por arriba y por abajo, o sea, se pinta independiente lado por lado. Y bueno, al final obtienes un resultado como este, ¿dónde están las playeras? Es que me va a pintar la bolsa. Dile que chido. Vean, que linda, me dijo que me va a pintar mi bolsita. Que si quería mariposa o flor, le dije que no. Manches, qué chido. Bueno, el resultado es una cosa preciosa, una cosa bella. La verdad, vale la pena, vale la pena gastar un poquito en ese tipo de cosas. Y como les digo, podrán decir, ¡ay! Está bien caro. Vean nada más que bonito. Vean. Ya la tela terminada. Y como les digo, ¿cómo sabes que es original? Porque no es igual por los dos lados. O sea, tiene algunas discrepancias entre uno y otro lado. Pero está preciosa, ¿eh? O sea, la tela es preciosa. Nosotros, vean, nosotros compramos esas tres. Cuando me vean esta playera, les voy a explicar la historia y las manos que hay detrás para hacer una simple playera. Muy preciosa. Muchas gracias. Thank you. Ah, mira, Roxy. Préstame un ajolotito. Sí, está preciosa y le está pintando. ¿Le regalas un ajolotito? Sí. ¿Le regalas un ajolotito? Sí. Me dijo que si quería flor o marimbosa. Toma. ¿Flur? Vamos, agárrame este. Agárrese este. Le voy a dar a la señora. Mire. Mexican coin. Thank you. Mexican coin. Thank you. Suerte. Sí. ¿Le regalas a la señora un ajolotito? No, tiene miedo. Ok. No manches, está la bolsa. Vean esta mujer preciosa. Me dijo que me iba a pintar mi bolsa. Dile, que le pongas su firma. Sí. Me digo que me va a pintar. Sí.